Hola pues, a la gente de Joey su saludote bien cordial por ahí, claro que sí, continuamos Cuántas veces, pensando en que te adoro Te soñaba, mi amor, con emberezo Cuántas veces, mi dicha y mi tesoro Te entregaba, mi amor, en cada beso Yo comprendo, que sin ti mi vida acaba Y se aumentan en mi pecho los rigores Me hacen falta los besos que me daba Me hace falta el amor de mis amores Quiero vivir, quiero morir y siempre amarte Y llegar a la tumba y siempre amarte Más si acaso, la muerte nos separa El destino con sus garras nos hiriese Nunca esperes, mi vientre yo te olvidé Porque amor, cuando es firme, nunca muere Quiero vivir, quiero morir y siempre amarte Y llegar a la tumba y siempre amarte Quiero vivir, quiero morir y siempre amarte Y llegar a la tumba y siempre amarte Bien, qué bonita canción, oiga Embeleso De entre, pues, complacidos, gracias Vamos adelante, claro Vamos a mandarles de esta pedida por ahí también Dime la canción que se llama Mujer, mujer